Es una de las citas culturales imprescindibles de la temporada de invierno en Madrid. El Circo del Sol vuelve a la capital con Lucia, un espectáculo de sabor mexicano con más de 2.000 piezas de vestuario hechas a medida para cada uno de los artistas. Nace en Montreal, donde tenemos un equipo creativo y ahí tenemos los talleres también. Entonces cada vestuario se crea ahí, se cose ahí y los artistas cuando son nuevos en el show van normalmente a Montreal, los canean de cabeza hasta pie en 3D. Cuando nosotras recibimos el vestuario siempre hay cosas que rehacer porque dependiendo del acto que hacen pues hay costura que reforzar, algunas piezas de neopreno por ejemplo para proteger el cuerpo del artista. La estética en este espectáculo es primordial, la funcionalidad de los diseños imprescindible. Cada patrón esconde secretos técnicos de tejidos de táctil antideslizante a 61 motores que hacen vivir un floral vestido. Las cositas de silicona es para bien agarrar a tu compañero durante el acto. También tenemos un montón de corchetes que el vestuario se puede cambiar. Por ejemplo tenemos un pantalón que de repente se hace short en el escenario porque pueden agarrar una parte del vestuario y ya se cambia de forma. ¿Qué más te puedo enseñar? Cositos como cadenas que al final no son cadenas de metal pero son cadenas de elásticos dorados entonces se van rompiendo a medio de hacer daño al artista si algo pasa. Cosas así. Cosas.